¿Qué significa la ganancia de los mercados? Las grandes corporaciones, a través de sus gobiernos y de las instituciones financieras internacionales, están intentando de toda forma cancelar la democracia. Deciden por nuestra cuenta a través de instituciones no democráticas y no elegidas. Y un aspecto de esa lucha de clase entre la grande financia internacional, las grandes corporaciones multinacionales y la población de todo el mundo es el control de los servicios públicos. Para eso, la lucha para que el agua sea reconocido un bien común y sea gestionado de forma pública para el bien de las comunidades, es una lucha central, como toda la lucha para la defensa de los servicios públicos en Europa y fuera de Europa. ¿Qué proponemos como ATAC? No creemos que para parar esa ola de privatizaciones que se están cebando con todos los servicios públicos del mundo, en Europa y en España en particular, se necesitan tres cosas. La primera, se tiene que volver a una gestión de los servicios públicos básicos que sea 100% pública, sin ninguna concesión a la privadiación de ningún tipo. Y eso por tres razones. La primera, porque solo una gestión 100% pública garantiza que esos servicios sean gestionados en beneficio de la comunidad. Y como estamos hablando del agua, de la salud, de la educación, se trata de bienes indispensables a la vida, al bienestar de la gente y no pueden ser gestionados por el beneficio individual de las empresas. La segunda cosa que proponemos es mecanismo de democracia, de gestión democrática y de gestión comunitaria de los servicios. Democrática donde sea oportuno, comunitaria donde sea posible. Lo que significa en práctica que, por poner un ejemplo de la situación española, la empresa pública, Canal de Isabel II en Madrid, contra cuya privatización, ATAC, junto a muchas otras organizaciones está luchando, no es un modelo ideal de gestión. Es una empresa que tiene una dimensión multinacional, que ha contribuido como empresa pública, a través de sus filiales en Sudamérica, a la privatización de los servicios de agua en Venezuela, en Ecuador, en República Dominicana, ha creado muchos daños y mucho perjuicio a la gente, a los usuarios de servicios de agua. Eso no puede pasar. Y la forma para que eso no pase es garantizar que la gestión de los servicios públicos tenga un control por la ciudadanía, que pueda garantizar que se hagan los intereses no solo de los usuarios, sino que toda la gestión empresarial sea consistente con la misión de servicio público. Y la tercera cosa, que se quiere, se atañe particularmente a la naturaleza de ATAC como organización internacional que lucha contra la financiarización de la economía, en ese momento hay un gran peligro sobre el agua, sobre todos los servicios públicos, todos los bien comunes, que es la financiarización. ¿Qué significa esto? Que existen productos financieros que están apareciendo en los mercados financieros internacionales que se basan sobre recursos naturales como el agua o sobre la gestión de las empresas. Hay fondos que apuestan a que empresas pasen de mano pública a privada. Hay fondos de inversiones que están garantizados sobre la producción de agua de desertos acuíferos, desertos manantiales, y eso significa que la gestión de los servicios públicos y el precio del recurso de agua no dependerá en el futuro de las necesidades sociales ni de la demanda de la oferta en la economía clásica, sino dependerá de maneras especulativas, como ya ha pasado y está pasando con los alimentos, como ha pasado y ya está pasando con las materias primas de energía. Y cuando hablamos de eso, hablamos en concreto que entre 2008 y 2009 los precios de los alimentos en el mundo han aumentado del 150%, eso ha significado hambruna para millones de personas y muerte adicionales por fama, y todo eso sencillamente, y eso lo reconocen todos los organismos internacionales y Naciones Unidas, sobre todo por la especulación internacional. Y eso puede pasar con el agua también y con la gestión de las empresas de agua. Y eso se tiene absolutamente que luchar, y ese es un ámbito en el que, por supuesto, ATAC está particularmente interesado. ¿Cómo podemos parar todo eso? Bueno, la única forma de parar ese movimiento es con las movilizaciones populares. Movilizaciones a nivel local para parar los procesos de privatizaciones, y la movilización a nivel internacional para que el agua sea en todo el mundo lo que Naciones Unidas ha dicho que tiene que ser un recurso básico, un derecho humano para toda la población. Y para eso ATAC, desde el principio, desde el primer momento, en España y a nivel internacional, ha participado activamente a la organización del Foro Mundial Alternativo del Agua, porque ahí es el lugar donde vamos a decir alto y claro a todo el mundo que el agua es un bien común y no es un recurso para las empresas. La contribución que ATAC da en España, en particular a ese proceso, es, como nosotros somos una organización pequeña, que podemos movilizar solo directamente un número relativamente pequeño de personas, pero nuestro objetivo es ser, de alguna forma, formadores de formadores, o formadores de militantes. Nosotros tenemos muy claro desde mucho tiempo los procesos que a nivel económico y financiero internacional están detrás de los procesos de privatización que pasan en todo el mundo. La operación de la privatización del canal de Isabel II en España, en Madrid, por ejemplo, es una operación detrás de la cual están los intereses de una empresa muy concreta, que es la empresa Suez, que controla también Agua de Barcelona, que parece que está interesada de acudir la mayoría de las acciones de la futura sociedad anónima. Hay un contexto internacional, un contexto que ATAC estudia y analiza por su naturaleza de organización internacional, que vigila también el comportamiento de las empresas transnacionales. Entonces, nuestra participación, por ejemplo, en las Asambleas Populares, en el movimiento 15M, en todos los lugares de España, es intentar verter, volcar esos conocimientos, ese análisis, que más o menos todo el mundo no reconoce el rigor de ese análisis, en esos movimientos populares. Porque, claro, es muy importante, es fundamental, es crítico y crucial que la gente se opone a nivel local a los procesos de privatización y, al mismo tiempo, es muy importante que la gente se entere que lo que está pasando en Madrid, por ejemplo, o lo que está pasando en Barcelona, no es sencillamente el capricho de una comunidad autónoma, de una presidenta de comunidad autónoma, o de una persona como el Ignacio González, que es el presidente del canal de Isabel II, que busca su salida al mundo empresarial después de haber pasado a la política. Esas cosas son importantes, existen, pero existe un proceso internacional y, entonces, el enemigo al que se tiene que combatir, junto con Esperanza y Irre en Madrid, es los directivos de las empresas Suez, que son los que podrían en el futuro ser los que controlan el agua en Madrid y que hoy en día son los que controlan el agua de Barcelona y que deciden cuánto cuesta el agua en Barcelona, cómo se presta el servicio y todo eso. Esa dimensión es muy importante para identificar quién es el verdadero enemigo contra el cual nosotros tenemos que luchar. Y para eso, vamos al FAME, vamos al Foro Mundial, vamos a hablar con los otros compañeros y compañeras, contando lo que pasa aquí, escuchando sus experiencias, esperemos desde aquí mantener ese nivel de una lucha que o sea internacional o riesga de no lograr mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.